No, Jack, oye, dime un número y una letra, va un número. Número 13. Eh, ve, 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 ve. 13, ve. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces faltar tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por mí y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Tú y yo